Este grupo parlamentario visitó la pasada semana la barriada O'Donnell, llamada también o apodada como la barriada del Hospital Militar, dentro de la ronda de visitas que habitualmente realizamos en los barrios de nuestra ciudad para conocer sus demandas y necesidades. Y créanme que resulta desalentador, ¿no? Visita tras visita, año tras año, nos encontramos una y otra vez con las mismas quejas de los vecinos y vecinas, las mismas carencias y los mismos problemas. Y le voy a nombrar, señor Ramírez, algunas de las deficiencias que pudimos ver en nuestra visita a esa barriada, a esa zona. Y bueno, esta barriada, algunas de sus calles no tienen acera. Fue una de las quejas que nos presentaron la misma presidenta de allí de la barriada. Los pasos de peatones sin visibilidad son un peligro para los viandantes. Y no están adaptados para las personas con movilidad reducida. El barrio entero está lleno de barreras arquitectónicas y no hay ningún triste parque infantil en todo el barrio, pese a que hay espacio y hay plazas para ello. Pero estos lugares públicos, que deberían ser para el disfrute de los vecinos y vecinas, en muchos casos carecen hasta de movilidad urbana y la pista deportiva, pues está semiabandonada, sin portería ni canasta. Pero además, los vecinos se quejan de la presencia de Pulga por la cantidad de maleza y basura que rodea la barriada, sobre todo en las zonas verdes que están totalmente abandonadas. Y es que, señor Ramírez, por más que ahora ustedes enumeren aquí una serie de actuaciones que, que presuntamente han realizado o tienen previsto realizar en esta barriada, la triste realidad es que los vecinos de muchas de nuestras barriadas no cuentan con los servicios públicos necesarios. Y le voy a poner un ejemplo de un servicio público que es como es el servicio de autobuses. Los vecinos de la barriada O'Donnell, muchos de ellos que son personas mayores, solo tienen a su disposición un autobús que pasa cada hora y otro tanto que tarda en llegar al centro. Se tarda el doble en realizar el trayecto en autobús, que es lo que se tardaría caminando. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones respecto también a otras barriadas, pero lo más triste es que no hablamos de lujos extraordinarios, hablamos de servicios básicos, hablamos de servicios fundamentales, hablamos de un abandono recurrente que se repite año tras año, barriada tras barriada, pese a que a ustedes, señor Ramírez, siempre afirman que están trabajando en ello y que va a haber grandes inversiones en la zona. Por ello, y a sabiendas que seguramente ustedes hagan caso omiso a esta propuesta, pero es nuestra obligación de insistir, queremos instar al Gobierno de la ciudad a realizar un plan integral en la barriada Dodone para dotar de servicios básicos a los vecinos y vecinas de la zona, para mejorar las dotaciones deportivas en la barriada, para la instalación de un parque infantil y para las mejoras en las barreras arquitectónicas con las que se encuentra multitud de vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Pues claro que harán caso omiso, señor Gutiérrez. No le harán ningún caso. Pero es que usted ya debería estar acostumbrado a eso. Usted lleva trayendo este pleno propuestas sobre mejoras embarriadas y todas caen en saco roto. O por lo menos de eso se queja usted. Se queja usted pleno tras pleno. Pero es que también año tras año le viene usted aprobando los presupuestos al Gobierno del Partido Popular. Viene ejerciendo de muleta presupuestaria y se encuentra que después pues el Gobierno no toma en consideración ninguna de las propuestas que usted trae de mejora sobre nuestras barriadas. Que, por supuesto, muchas de ellas están en una situación lamentable y desastrosa. Hoy creo que tenemos en este pleno alguna que otra propuesta a tratar sobre las deficiencias que tienen nuestras barriadas y que, bueno, pues se pueden ver que siguen manteniéndose año tras año ante la demanda de unos vecinos totalmente desesperados con la inacción absoluta del Gobierno del señor Vivas con respecto a la mejora de las barriadas. Todos los años, a través de los presupuestos, se incluyen partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de mejoras en estas barriadas. Y los problemas siguen siendo los mismos. Los mismos de hace 20 años. Encontramos deficiencias en estructuras, en fachadas, en calles. Eso sí, cuando se acerca el periodo electoral aparece la máquina de asfaltado, se le da un repaso a la calzada, se pintan unas cuantas líneas y así parece que las barriadas están lustrosas. Insisto, ya se lo he comentado en alguna que otra intervención que usted ha realizado relacionada con las barriadas. Posiblemente esta propuesta hoy salga delante. De hecho, desde el Grupo Vox se la vamos a apoyar porque entendemos que todo lo que sea bueno para nuestros vecinos deben contar con nuestro apoyo. Pero, como digo, insisto, si usted quiere que estas barriadas tengan algún tipo de mejora y se empiecen a situar en el punto en el que tiene que estar una barriada con una ciudad, con un presupuesto que ronda los 430 millones de euros, lo único que tiene que hacer es pedírsela, que la desarrolle o que la plantee Vox en este pleno, que se rechace y, acto seguido, el Gobierno de la ciudad dos o tres meses después pondrá en marcha esa propuesta. Como digo, van a contar con nuestro apoyo porque entendemos que es beneficioso para los ciudadanos, para los ceutíes, pero también entendemos que usted seguirá en la permanente frustración al no ver o al no conseguir esas propuestas sobrebarriadas que una y otra vez suele traer a este pleno y que caen en saco roto en su socio de Gobierno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Lúbido. Buenos días a todos y a todos. Bueno, nuestro grupo municipal considera que no hay ninguna barriada que esté exenta de deficiencia y de carencia en nuestra ciudad, sobre todo si hablamos de las barriadas de la periferia. Pero en este caso concreto, la barriada O'Donnell evidencia una de las asignaturas pendientes de este ejecutivo y es la accesibilidad. No solo lo decimos nosotros, se le puede preguntar a las personas con discapacidad, nuestros mayores, incluso personas que tienen cáncer con los carritos de bebé y las asociaciones que se han quejado en infinitas veces y denunciado este problema. Y a día de hoy todavía podemos afirmar que Ceuta es una ciudad que no es nada accesible, por desgracia, y esperamos que se ponga el foco en ello. Como hemos dicho, en todas las barriadas de la periferia, desde San José Jadú hasta pasando por todas, hasta pasajes recreo altos, la falta de mantenimiento en edificios, en infraestructuras, falta de equipamiento, equipamiento obsoleto, son solo uno de los aspectos infinitamente mejorables. Desde nuestro grupo municipal vamos a estar muy, muy pendientes de que se van cumpliendo todos, no solo los acuerdos plenarios, sino también los presupuestarios y, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Anunciar el voto favorable, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, traemos a pleno el Grupo Socialista una propuesta relativa, una vez más, a una actuación concreta en una barriada, en este caso la barriada de O'Donnell. También trasladarle que, como he dicho ya en alguna ocasión en esta legislatura, desde la consejería y del área de servicios urbanos se están realizando reuniones periódicas con los diferentes presidentes de las barriadas, al objeto de conocer de primera mano las diferentes principales deficiencias o incluso mejoras también que nos trasladan en cada una de las barriadas. Concretamente, es cierto que a día de hoy, con la barriada concretamente de O'Donnell y también de zona más abajo, ¿no?, de Juan XXIII, a día de hoy no se ha mantenido esa reunión de seguimiento, pero el orden de estas reuniones viene motivado también por las actuaciones importantes que se han desarrollado en los últimos años. Es decir, la barriada de O'Donnell ha sido una de las cuales hace un anterior, final del anterior y hace ya unos cuantos años fue la que llevó a cabo la principal actuación de rehabilitación de viviendas integral que realizó la ciudad, junto a la barriada de los Rosales. Es decir, íntegramente toda la barriada, con una inversión de 3,5 millones de euros, se hizo una renovación de toda la fachada. Es decir, escucho por aquí como que está pendiente de la fachada, la barriada de O'Donnell, está íntegramente renovada, como digo, de manera integral. Es más, por tema personal, familiar, una barriada que conozco, vamos, perfectamente. Hemos 30 años yendo de manera continua a esa barriada y, concretamente, a la zona del hospital militar y, en cuanto a fachada y llevar a cabo la renovación de las más importantes que ha cometido la ciudad de manera íntegra, tanto la zona de O'Donnell como, también, repito, la de los Rosales. También, a petición, en este caso, de los propios vecinos de la barriada, en la última campaña de asfaltado se hizo una estación integral de todo el asfaltado de la barriada, una barriada con una complejidad en cuanto a la orientación que tiene, puesto que una barriada, la cual no cuentan los edificios con aparcamientos y la cual se destina muchísimo espacio para que los vehículos de los vecinos puedan aparcar. De ahí, a lo mejor, viene también motivado alguno de los problemas que he escuchado de diferentes grupos relativo a problemas de accesibilidad y a problemas de asfaltado, una barriada que contiene mucho asfaltado y porque tiene problemas para búsqueda de aparcamientos, que, bueno, que habrá que estudiar la posibilidad de poder buscar una solución al objeto de poder sacar de lo que es el núcleo de barriada, el volumen tan importante de aparcamientos que tiene. Y, como digo, y así también se recoge en el último plan de inversiones aprobado, hay partida específica, como el resto de barriadas, para poder llevar a cabo una actuación de manera integral, en base también a lo que nos puedan trasladar en la reunión que, es cierto y lo digo aquí, aún está pendiente de realizar con los responsables, en este caso, de la barriada. Decirle que, bueno, que tomamos notas también, obviamente, de alguna de las deficiencias que aquí ha trasladado. Entiendo que se ha hecho la visita hace una semana, pues que algunas son así, como que faltan unos elementos en la pista deportiva y algunas zonas que habrá que cuidar. De ahí que trasladaremos estas actuaciones para que, de manera inmediata, desde los servicios propios de la ciudad, se puedan desarrollar. Y, como digo, seguiremos con esta línea de trabajo que, desde el inicio de la legislatura, hemos comenzado de manera directa con las barriadas. Ya tenemos un total de más de 15 actuaciones que ya se han iniciado, algunas están finalizando y otras van de manera periódica. Cada semana se están desarrollando diferentes barriadas. Y, como no por otra manera, en este caso, la barriada de Donel no será, ni mucho menos, diferente al resto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, sabía que me iba a contestar usted. Estamos trabajando y estamos en ello y vamos a hacer una inversión y tenemos cosas pendientes. Usted habla de que se está entrevistando con los presidentes de las barriadas para conocer mejor las deficiencias y las carencias que tiene. Y yo le pregunto, señor Ramírez, ¿y los operarios estos que tenemos de Angevicesa, que van barriada por barriada apuntando a las deficiencias? Y los famosos controles de barriada, controladores de barriada. ¿Para qué se tiene que usted entrevistar con los presidentes? Si usted tiene sus trabajadores que van barriada por barriada indicándole, además del trabajo que hacemos a la oposición, que le indicamos día sí y día también, pleno sí y pleno también, indicándole dónde tienen que actuar. Pero ustedes hacen caso omiso. Yo creo que es una tomadura de pelo. Si nosotros traemos aquí una propuesta a cualquier grupo de la oposición, es porque hemos visitado en situ la barriada y porque hemos visto que hay muchísimas deficiencias y muchísimas carencias. Nosotros no nos lo vamos a inventar ni lo traemos por gusto aquí. Señor Ramírez, mire, este es un muro de los que colinda la barriada, al lado del local social de… Si conoce la barriada, al lado del local social. Mira el muro cómo está. Yo personalmente, este grupo parlamentario ha hecho un escrito a la consejería para que os llegue a ver si somos capaces de reformarlo lo antes posible porque aquello es un verdadero peligro. Pero luego hablamos del campo de fútbol. Cuando estaba hablando yo de la pista deportiva, usted ponía como cara extraña como que no era así. Mire, esta es la pista deportiva. Sin portería y sin canasta. Pero es que además, hasta con sillones y maleza dentro de la pista deportiva, ¿usted cree que así pueden jugar los niños? Pero si nos vamos también a lo que le decía de los pasos peatones, invisibilidad y las barreras arquitectónicas que se encuentra en todas y cada una de las aceras, aquí se lo puedo mostrar. No sé si se centra usted. Esto es doctor Marañón, la misma barriada, el paso de la peatón es un verdadero peligro donde está pintado y luego la acera, si hay una señal. No, pero no haga usted así. Es su responsabilidad, señor Ramírez. No haga usted así. Es su responsabilidad. Su responsabilidad es que esté todo en condiciones. Que es que os atrincheráis en los despachos y no salís a la calle. Ese es el problema que tenéis. Y no conocéis la realidad de la calle, señor Ramírez. No haga usted así. Es que aquí está la foto. Es que no estamos engañando a nadie. Aquí está viendo usted. La señal en medio de la acera. Precisamente cuando estuvimos allí bajaba una persona con movilidad reducida y no pudo. Se tuvo que bajar de la acera y después volviela. Le tuvimos que ayudar nosotros. Y luego este es el parque infantil que tienen los niños. Ni un solo elemento. No es que le falte. Ni uno. Aquí tiene usted. El parque infantil. Se llevaron todos los elementos de juego y ya no lo volvieron a montar los vecinos cansados de reclamarlo. Y ustedes no han hecho absolutamente nada. Por tanto, que usted es así como si estuviéramos nosotros aquí inventándonos algo. Y nosotros no nos inventamos absolutamente nada. Y lo que le decía, señor Ramírez, que es un grave error. Porque juráis el cargo y os atrincheráis en la oficina, en los despachos y no salís a la calle. En vez de usted citar a los presidentes en los despachos, ¿por qué no sale a la calle con ellos? Y le da usted una vuelta en la barriada con él. ¿Qué trabajo os cuesta? Si para eso os pagan todos los ceutiles. Y luego lo que le decía también, los distintos grupos estamos cansados de indicarles donde tienen que actuar ustedes. Y hacen caso omiso. Hoy también el grupo de Medicet trae una propuesta de Hadou. ¿Cuántas veces se ha traído la barriada de Hadou aquí? Y no han hecho absolutamente nada. Y bueno, no me voy a extender más, señor Ramírez. Lo que le decía, salga a la calle, pero a esta radio no salga al centro. Que al centro sí es verdad que se pasea usted por el Rebellín, por la Plaza dos Reyes. Esa zona es verdad que la tenéis muy bonita porque se invierte muchísimo dinero. Y nosotros no estamos en contra. Nosotros no estamos en contra que se invierta en el centro. Ahora lo que queremos es igualdad. ¿Qué hay de igualdad? Tanto en esta radio como en el centro. Porque los vecinos y vecinas del esta radio pagan sus impuestos rigurosamente igual que lo paga el que vive en la Plaza dos Reyes o en Paseo Rebellín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, presidente. Es que a los datos me remito. Es decir, cógese cualquier plan de inversiones que se haya realizado en esta ciudad en los últimos 20 años. ¿Dónde van destinadas la mayoría de los recursos? Cerca del 60-70% va destinada a barriadas. Es que no es cierto el discurso aquí final que trae aquí de repente, que no lo entiendo, vamos. Decirle concretamente sobre algunos aspectos que ha dicho aquí en su intervención, no sobre la barriada. En primer lugar, hace referencia a un paso de peatones. A ver, que el paso de peatones no lo pongo yo. El paso de peatones se ha puesto ahí seguramente, pues porque entiendo que hay un mercado enfrente donde tiene una entrada, es una zona compleja para acceder porque está justo subiendo una cuesta y eso está puesto por los servicios técnicos, que son los que deciden si es factible o no poner un paso de peatones en esa zona con sus señales y con indicaciones. Yo no decido dónde poner un paso de peatones. Yo me levanto y por la mañana digo, voy a poner un paso de peatones ahí enfrente. Tiene un procedimiento técnico y hay técnico que en base a la barriada donde está ubicada y en base a los usos y lo que hay allí, pues decide dónde ponerse. Si está mal, se quita. Pero no es que decidamos aquí nosotros poner los pasos de peatones y ciertos elementos como nosotros queramos. Después, sí, efectivamente, y nos vamos a seguir reuniendo con el presidente de barriado. Usted dice que no es necesario, que no hace falta, que no. Los controladores que están por la calle van identificando la deficiencia que encuentran. Pero nosotros nos reunimos con el presidente de barriado para conocer cómo quieren mejorar su barriada. Y quién mejor que nos puede decir a nosotros que sea el presidente. Ni usted, ni su grupo, ni otro grupo. La gente que conoce en sí la barriada. Y hemos tenido de todo, ya le digo, ¿eh? Gente que nos dice que no quiere una pista de juego, aunque éste la pida aquí. O gente que nos dice que no quiere un parque infantil, aunque éste lo pida aquí en el pleno. Y nosotros vamos a tener lo que nos diga la barriada, que al final la que conoce los usa. Y gente que haga mejor por la confianza de la barriada, pues no quieren tener un parque de juego porque dice que no hay niños para jugar. O que vienen de otras barriadas, que hay mucho vandalismo y atendemos lo que nos dicen. No es lo que usted proponga aquí. Por eso nos reunimos con los presidentes de barriada y vamos a seguir haciéndolo, porque ellos son los que mejor conocen la zona. No el Partido Socialista, sino los presidentes y la gente que vive en sus barrios. Y este es un ejemplo más. Es más, ya me consta. Algunas de las actuaciones que ha sacado aquí no están hechas porque nos las han pedido los vecinos. Hace un tiempo. Por problemas de vandalismo, etcétera, etcétera. Nos pidieron en reunión que, por favor, instalar una serie de actuaciones para no tener ciertos elementos que usted ha traído aquí. Porque, como usted comprenderá, usted ha tenido una explanada donde había un parque infantil y no hay nada ahora, por algo será, ¿no? Vamos a quitar todos los elementos, porque yo me desperté y por la mañana digo voy a poner un paso de peatón aquí enfrente y voy a quitar todos los juegos a los niños. Hombre, vamos a ver. Se quita por algo, señor Gutiérrez. Es que vamos a ver. En definitiva, nosotros vamos a seguir con el planteamiento que estamos haciendo en la legislatura. Seguiremos reuniendo con los presidentes de la barriada porque consideramos que son las personas que realmente conocen qué es lo que necesita la barriada y seguiremos ejecutando todas las actuaciones. Como ya le he dicho, a día de hoy se han ejecutado ya en las 317, en Villa Jovita, en Villa Aurora, en San Daniel, Doctora Soraya, Bermudo Soriano. Esta semana se empiezan las actuaciones en Hadú, en Benzú, en el Sarchal, pendiente de finalizar recintos, polígonos, Parque Ceuta, Miramar Bajo y tenemos últimas reuniones hechas pendientes de visitas técnicas a la barriada. Es decir, porque usted dice que nos ruimos los despachos. Sí, para conocer de primera la primera impresión de los vecinos, pero justo después vamos a la barriada. Y no voy yo, ¿cómo va usted? Va mi equipo técnico, donde previamente le dicen claramente, para no engañar a la gente, que se puede hacer, que no se puede hacer, urbanísticamente es viable. Y vamos ejecutando. Sí, usted es el que va. Y mientras aquí cambia un paso de peatones, cuando le ha puesto un técnico que lleva treinta años el paso de peatones. Señor Gutiérrez, rendo nuevo, que yo estoy allí toda mi vida. Lleva treinta años el paso de peatones. Se lo digo yo, ¿eh? Treinta años el paso de peatones. Es decir, en definitiva, como digo, que seguiremos con el planteamiento que del área se está llevando en relación a las barriadas y seguiremos realizando las votaciones previstas. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor Ramírez.